Yo en la profesión, cuando estaba bailando la gente me decía, tía eres más rarita. Yo ya tenía eso, pero sí que lo he seguido. Y esto es en lo que yo siempre quiero compartir con las personas, con qué te conectas tú. Y para eso muchas veces nos tenemos que ir a nuestra infancia. Aunque sea, pues yo hablaba sola, iba con una florecita y le decía a la florecita, ¿cómo estás hoy? O sea, estas cosas que nos hacen conectarnos con algo muy tierno nuestro y que cuando somos adultos hemos olvidado. Y es simple, es simple porque al final yo lo que pretendo es que las personas en su mayoría se conecten con la simpleza de la vida, con lo que es importante para cada uno de nosotros.